¡Estás a un clic de ahorrar! Asocia y paga con tus tarjetas de crédito Vanesco desde el app de Pumapris en estaciones Puma y Super 7. Y disfruta un 10% cashback todos los miércoles de agosto. Además, suma puntos Pumapris para canjear por compra de combustible y en tienda Super 7. Conoce más en vanesco.com.pa ¡Vanesco contigo!